Hola mis bellas ARMYs, bienvenidos una vez más a mi canal, le pido disculpas por la ausencia ya que fue por fuerzas mayores pero aquí estoy una vez más trayéndole un poco de nuestros bellos soles como son nuestros hombrecitos de bts. Q y V derriten a ARMY con unas fotos hermosas que publicaron. Hace unas horas Bithit sorprendió a ARMY con unos clips de Jungkook y V al interior de una foro boom para participar en el lanzamiento de BARE. Algunos días atrás BTS anunció que lanzará un CD single de BREAD para celebrar el aniversario de ARMY y así poder agradecer el apoyo que le han dado a la canción y ya han iniciado los preparativos para el estreno de este material pues Bithit nos sorprendió con unas fotos photobook. Este martes 22 de julio a través de las redes sociales fueron publicados unos clips en los que aparecen V y Q en una cabina automática para tomar fotografías. Estas imágenes han derretido a ARMY debido a la sensualidad que transmiten las poses de los chicos. El fandom ha inundado las redes sociales con sus reacciones en las que muestran su emoción por verlos en estos vídeos. Vídeos promocionales de los cuales nuestros bellos V y Q son protagonistas y que seguramente serán los primeros del resto de los idols. Incluso algunas ARMY especulan que una nueva subunión entre Tae y Kuki podrían surgir muy pronto. Según lo anunciado por Bithit, este CD, single, además del sencillo digital Bures, el cual fue saturado por el amor de toda ARMY. También incluirá una nueva pista que hará que el corazón de toda ARMY lata al ritmo de la energía positiva de BTS. Este material estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 9 de julio del 2021 a la 1 pm hora de Corea y el 8 de julio a las 11 pm al otro lado del mundo. La versión física incluye un póster de edición limitada, un libro de fotografías, una photocard, stickers y muchas sorpresas más. Bueno mis bellas ARMYs eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo espero me apoyes me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación